Saludos, saludos, les habla el Sairon76, estamos aquí una vez más para darle la reseña de la película Gran Turismo, una película que está sumamente espectacular, una película que está buenísima, el sonido está brutal, está bien hecha la película, me impactó, no fui con mucha expectativa de la película, esta es una película de una historia que impacta debido a que una vez más se ve el típico caso que los padres no apoyan porque el hijo salió gamer y una vez más se comprueba de que hay gente que decidió ser gamer y así sea creando contenido o algo, se han hecho de chavitos y aquí vemos una historia de vida real donde un gamer apasionado por el juego Gran Turismo de carreras de carro, llegó al top, llegó a ser firmado por la Nissan, por la Puma, por diferentes compañías y era un simple gamer que la historia se basa en que literalmente el padre no me apoyaba porque eso era una pérdida de tiempo y llegó al top, la película está súper brutal, me impactó las pistas, son pistas que yo había visto en el juego, pero uno sabe que son reales, pero cuando las ve entonces se impacta más, nada, la película le voy a dar un 8.5, se le puede dar un 9 fácil, es más, me quedo con el 9, si eres fanático de carros de carrera, de este ambiente de cosas, de carros de carrera, que si de mecánica, todo eso te va a gustar la película, la película está súper brutal, visual y de audio, la actuación de Orlando Bloom, ese tipo, no importa que género de película sea, él siempre, siempre se guilla en verdad, una actuación súper brutal, 9 puntos, 9 puntos le doy a Gran Turismo, este, es una película familiar, está entretenida, este, el hype de las carreras siempre está activo porque literalmente casi toda la película es corriendo, nada, curioso, este, saber que se pueden suscribir a Siron Ramírez, saber que le pueden dar like al contenido, si le gusta me pueden comentar y dejar su puntuación según la reseña, de lo que ustedes, su opinión, de lo que ustedes crean que le gustó o no le gustó tanto la película, si está buena, 9 puntos, cuando se le da 9 puntos es porque está súper buenísima y la recomiendo full, si no la has visto todavía, sé que la reseña está un poquito tarde, he tenido muchos compromisos y me tardé un par de semanas en verla, pero sí, fui hoy directamente a verla y para hacerle la reseña para ustedes. Nada, corrido, seguimos con las reseñas, este me vienen muchas películas, vienen un montón de películas de misterio, te vamos a estar dando las reseñas y de parte del Z76 muchas gracias por seguirnos y gracias a todo ese corrido que siempre me comenta, gracias a todas esas personas que siempre me dicen que están esperando la reseña para ver la película. De parte del Z76 no puedo morir yo.